Es un placer estar en la casa del señor, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían a la casa del señor, iremos. Y bueno, pues aquí estamos, gracias a Dios. Antes de comenzar, quiero decirles que mañana vamos a partir, mi esposo y yo, a la ciudad de Tucson. Y estamos muy emocionados, vamos a estar dando charlas allá mañana viernes y el sábado por la mañana. Regresamos aquí, primeramente Dios, el sábado en la noche y este domingo aquí estamos de regreso. Entonces no va a ser más que un viaje cortito, pero muy, muy precioso y yo estoy ansiosa por lo que Dios haga allá. Así que les suplicamos, nos mantengan en sus oraciones, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana, mis amados, tenemos la oportunidad de ir a Houston, donde es muy probable que se abra una iglesia. Vamos a ir a Houston a iniciar una obra, primeramente Dios, Robin y Araceli, quizá nos están viendo por internet y pues vamos a ver de qué están hechos. A ver, a quién más aviento aquí. Quiero saber de qué están hechos. Y los vamos a poner a ministrar la palabra y el Señor confirmará con las almas si ese es el llamado. Y así que estén listos para escuchar buenas noticias. Vamos a extendernos. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a extendernos. Y Pastor Saúl dio una palabra a su servidora y cada vez que ese hombre habla, yo sé que es Dios hablando. Y me dijo, Ana, vas a levantar pastoras. Y no digo que ese sea el caso de Houston, porque sé que tanto Robin como Araceli tienen el llamado. Pero las estoy viendo aquí a las mujeres, estoy checando. Who's next? Y ya ayer ya vente a una. Nada más todavía no les doy la noticia porque no estamos con los detalles, pero muy pronto van a tener una gran sorpresa. Y bueno, mis amados, no se pongan así como que se asustan, ¿no? No se asusten. También no hay nada más hermoso que predicar el Evangelio y vivir de él. Así que no sé si las hermanas, ¿qué pasó? Ya se fueron las hermanas. Yo pensé que iban a brincar una que otra de, oh, gloria a Dios, pero no, 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 no brincó nadie. Bueno, que el Señor haga su voluntad en nosotros y cuando nosotros le decimos eso, Él se lo toma en serio. Y Él lo hará. ¿Amén? Amén. Precioso Dios, queremos decirte que te amamos y es un placer estar en tu presencia. Y yo sé, oh Dios, que tú estás llamando y estás estableciéndonos para llevar a cabo tu voluntad en esta generación. Y te damos gracias, Dios, porque tú nos usas y porque tú hablas en esta tarde dándonos espíritu de revelación y declaramos, Señor, que saldremos transformados, sanos, salvos y listos para servirte en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Amén. Vamos a continuar con el tema de la conversión. Una genuina conversión. Hemos estado viendo algunos detalles importantes. Entonces, un aspecto es, en una genuina conversión hay una transformación. Un cambio de templo no necesariamente es una conversión. Una transformación que causa un impacto en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, y nunca eres la misma persona. Toca el núcleo de tu ser. Y no es algo que se puede aparentar. Simple y sencillamente una conversión genuina o una conversión real no se puede ocultar. Y tampoco uno puede aparentar por mucho tiempo cuando la conversión no ha sucedido o cuando es falsa. Y yo le digo algo, mis amados. Nunca pensemos que alguien entra y se propone tener una conversión falsa. Pero quizá porque no se le ha enseñado la palabra de Dios o porque se le han impuesto cargas, le hacen a uno pensar que quizá ya es algo o uno quiere pensar que quizá ya es algo que todavía no es. Y a través de estos temas hemos tratado de identificar a través de la escritura cuáles son los efectos de aquellos que de verdad han sufrido una transformación. Y que sea fácil para nosotros ver si todavía no ha sucedido. Y si no ha sucedido, no hay que tratar de fingir, de ser hipócritas, no hay que tratar de vivir una vida que no sea. Yo les suplico de verdad con todo mi corazón, ya sea que ustedes se han convertido o que todavía le cogíen todas las patas, venga tal como es. No trate de aparentar porque es peor, es muy doloroso. La vida de un convertido es una vida plena y es una sola vida, no son dos vidas. Entonces, ayer me comentaba una gran mujer que conocía a una amiga que ya era lesbiana y a la hora de ir al templo con sus padres, pues se transformaba, se quitaba el maquillaje, se ponía la falda hasta abajo. Pero decía, yo la veía, ella tenía dos closets, un closet era para la iglesia, las faldas largas, y otro closet era para salir a los bailes, unas faldas mucho más cortas, ¿verdad? Esta pintura es para la iglesia y acá no va a haber pintura porque en la iglesia no me puedo pintar, aretes para acá, pero esto es, o sea, vive uno dos vidas. Y no se trata de eso, se trata de que a la luz y en la oscuridad seamos la misma persona. Y cuando digo la oscuridad me estoy refiriendo literalmente a la noche, al momento de llegar a tu casa y apagar la luz. No cambias, no te transformas, ¿verdad? Y el carácter es el mismo afuera y adentro. Y entonces uno dice, bueno, yo no quisiera que la gente se dé cuenta de mis debilidades. Y eso se entiende, pero es peor fingir porque uno sufre, uno sufre y de todas maneras luego todo sale a la luz. Y ya que sale a la luz, ah, qué feo se siente, ¿verdad? Bueno, ¿no se siente feo? Entonces, en una conversión genuina nos damos cuenta que no es algo producido por el ser humano, es el resultado de nacer de Dios. Y esa experiencia un bebé no la produjo, la tuvo, ¿verdad que sí? Entonces, en estas charlas yo espero que nadie se haya sentido con una carga moral, decir, ay, pastor Ana, me aventó pedradas. En realidad no, porque toda la vida de un creyente o la vida de un creyente es simple y sencillamente el resultado de nacer de Dios. Y si me quiere poner Primera de Juan, capítulo 5, por favor, a partir del versículo 1. Y entonces, una vez que ya somos hijos de Dios, ahora nos comportamos como papá Dios. Vamos a imitarlo, vamos a ser como Él es. Y Él nos va guiando, va dirigiendo nuestros pasos, así como a los hijos. ¿Se acuerdan de la conferencia? Los hijos no escuchan, solo imitan. Bueno, a nosotros como hijos de Dios, Dios nos anima a escuchar y a imitarlo. Y Él nos va tomando de la mano en esta vida, diciéndonos, así quiero que hagas las cosas. Obsérvame a mí y luego hazlo tú. Obsérvame a mí y luego hazlo tú. Y en muchas, muchas partes de la Escritura nos dice, haz esto como Cristo, como Cristo, como Cristo. Imítalo, imítalo, imítalo. Y el que es hijo de Dios lo puede hacer, porque es fácil imitar a aquel que tiene el mismo ADN que tú. ¿Verdad? Si usted dice, yo soy sweet, en mi caso, ¿verdad? Me estoy hablando de mi apellido, no de mi carácter. Yo soy sweet, ¿por qué? Porque mi papá es sweet. ¿Ok? Bueno, Dios es amor, por lo tanto, yo soy amor. Es su carácter, es su persona, es lo que Él es, es su naturaleza. Y Él de su naturaleza me dio a luz a mí. Y entonces, ¿cómo sé que nací? Porque se nota que soy lo que Él es. Y así se nota, no se puede ocultar, ¿eh? No se puede ocultar. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué le pasa? A ver, ayúdenme todos, ¿qué le pasa? Ahí está. Cuando creo que Jesús es el Cristo, cuando creo, cuando de verdad he tomado la decisión seria de considerar a Jesús de Nazaret mi Mesías, mi Señor, mi Salvador, eso causa que nazca de Dios. Y el resultado de nacer de Dios, lo hemos visto el domingo en la noche, es que amamos a Dios y al prójimo. Ese es el resultado. Se empieza a notar su carácter en nosotros. Y el resultado se va a ver siempre beneficiando al prójimo. ¿De acuerdo? Vamos a ver Efesios 5.1. Este es un repaso, porque ya lo vimos el domingo en la tarde. Lo puede leer que dice, Sed, pues, imitadores de Dios. Eso no se lo va a pedir a quien no sea un hijo. Tú eres hijo de Dios, sí, imítalo. No, pues, no puedo, está difícil, él es Dios, él es perfecto. Bueno, entonces no diría, imítalo. Si nos está diciendo, imítalo, es porque se puede. Si no, no nos lo diría. Imítalo. Tú que ya eres hijo, si no, sí te está pidiendo un imposible. A uno que no es hijo de Dios, no se le puede pedir que imite a Dios. Porque el otro padre se va a enojar, su padre el diablo, ¿verdad? El padre del diablo va a decir, tú que andas imitando a otro padre, ven para acá. Pero una vez que eres nacido de Dios, imitas a tu padre, Dios. Yo no me imagino a un papá animando al hijo a imitar a otro papá. No creo, ¿verdad? Entonces, Dios dice, ahora que eres mi hijo, imítame. Y ahí dicen que, no dice imítame, no sé, con tu forma de hablar. Ahora en el mundillo cristiano ya tenemos de todo un poco. Pero ahí dicen que, en el versículo 2, para que no haya confusiones. Entonces, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿En qué he de imitar? En mi conducta, en el amor. Y Romano 5.5 me dice, si tú eres un hijo, Dios hizo algo en ti. Derramó su amor sobre tu corazón. Entonces, el amor que él pide, lo tienes, te lo derramó, lo tienes. Has nacido de Dios, eres propiedad del Espíritu de Dios. Efesios 1.13. Ahora has nacido de él. Primera de Juan, capítulo 5. Él es ahora tu Dios. Romano 5.5. He derramado mi amor en ti. Gálatas 5. Los frutos del Espíritu se van a producir en ti. Romanos 8. El Espíritu de Dios es el que ahora gobierna en tu corazón. Ya no la carne. Y ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Si me puede poner ese texto donde dice, Romanos 8.14, el que es guiado por el Espíritu de Dios, es verdaderamente hijo de Dios. ¿Y hacia dónde te va a guiar el Espíritu de Dios? Amar. Gálatas 5 lo dice. Él nos hace amar a los demás. Entonces, vea esa línea. Le di varias escrituras, pero son un repaso. Usted ya las debe de conocer. Cuando hay una conversión genuina, aquí ese es mi punto de este mensaje. Ya no estoy repasando. Ahora sí voy a entrar al punto que sigue. Vamos hilando lo que estamos viendo. Ahora que soy hijo de Dios, Él ha cambiado la dirección de mi vida. Recuerden que una conversión genuina se nota porque cambian los motivos y los objetivos de la gente. Y los motivos y los objetivos de un convertido siempre van a ir hacia el prójimo. Nunca sea uno mismo. Uno entra a la iglesia diciendo, yo voy a que Dios me supla, me restaure, me haga, me sane. Todo es me, 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 me. Y en realidad, mis amados, lo primero que se quita a la hora de que el Espíritu de Dios entra a tu vida, es que se quita el egocentrismo, el protagonismo. Yo recuerdo una vez, a mí no se me quitó el protagonismo luego, luego. Yo recuerdo que el obispo una vez me dijo, hermana, usted piensa tanto en sí misma y tiene ese problema de complejo de víctima. Si siempre estás llorando por todo lo que te hacen es porque tienes un complejo de víctima, acéptalo. Y si lo tienes, como yo lo tuve, no te sientas mal, la palabra de Dios te lo quita. Pero ese complejo de víctima está atado con otro problema y es el protagonismo, donde tú eres el centro de atención de tu película. En tu película, tú eres el protagonista. Y a veces así nos dicen, ven, ven a la iglesia, porque Dios tiene un propósito para ti. Entonces no nos ayudan, ¿no? Porque entramos a la iglesia y otra vez nos ponen en el protagonismo. El propósito es para mí. Entonces todo circula alrededor mío. Y en realidad no es así, mis amados. José, imagínese. Imagínese si algún predicador le hubiera dicho a José, Dios tiene un propósito para tu vida. Pues le hubieran dado en la torre porque el pobre le fue de mal en peor. Rapidito hubiera abandonado los sueños. Pero ese vocabulario lo hemos adquirido de un tiempo por acá. Es parte de la mercadotecnia cristiana para jalar clientes. Todos necesitamos mercadotecnia, denos chance, los predicadores también. Entonces ya anunciamos lo que sea en un flyer, lo que sea en el periódico, lo que sea en la televisión, para que vengan. Pero en realidad no es que Dios tenga un propósito para ti. Dios tiene un propósito y te va a usar a ti para llevarlo a cabo. El beneficiado no eres tú. El beneficiado es alguien más y tú eres el recompensado. Grabe es eso. Tú no eres el beneficiado, eres el recompensado. El beneficiado es alguien más. Y tú serás recompensado por haber sido el instrumento que Dios usa para beneficiar a otros. ¿Sí lo están viendo? Entonces a veces la gente dice, yo no he visto tantas recompensas. Es que no estás viendo el evangelio como es. La recompensa viene o los beneficios vienen cuando haces un bien al prójimo. Pero si tú eres el centro de todo, pues ¿a quién le haces un bien? Pues a ti. ¿Y qué beneficio hay para hacerte un bien a ti? Casi, casi ni uno. ¿Verdad? Entonces, a mí me dolió. Esa fue una de las piezas que cuando me la puso la escritura me dolió. Porque hizo que mi ego, que mi, no sé, se fuera al piso, soberbia, todo eso. Decir, ah, caray, yo pensaba que yo era la protagonista de esto. No, en realidad no. El protagonista nunca eres tú. Siempre es el prójimo, tú eres el instrumento. Y por dejarte usar, serás el recompensado. ¿Amén? ¿Sí captaron ese punto? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a Romanos capítulo 6. Por favor, en la traducción Dios habla hoy. Y vamos a empezar en el versículo 6. Dile al que está a tu lado, tú vas a ser un instrumento. La gente que es así media, ¿cómo le puedo decir? Ególatra. Dice, me siento usado. Pues sí. Y si tienes algún problema con eso, pues, welcome. Aquí viene a ser usted usado. Me siento usado. Exactamente. Es que yo nada más me dedico a dar. Correcto. Welcome, welcome, welcome. Es que yo no recibo. Todavía no. Quizá cuando quites tus ojos de ti y los pongas en los demás, vas a empezar a recibir. Pero es que cuando uno viene, uno piensa que viene a recibir. Vengo a recibir, restauración. A recibir, a recibir, a recibir. Y bueno, uno los aguanta un ratito porque están ahí con el chupón. Pero después uno dice, ¿cuándo vas a entender el evangelio? Vienes a dar. En realidad, vienes a dar. Para eso te salvó. Hay una parte en la escritura, en Primera de Juan, y no me acuerdo cuál es, donde dice que Él dio su vida por nosotros. Y hasta ahí se te acaba el protagonismo. Porque después dice, ahora ve tú y da tu vida por otros. No, no les gusta la escritura. ¿Qué traen? Hoy es jueves, todavía no es viernes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se sienten así como apachurrados? ¿Ves que yo venía a recibir, pastor? Bueno, deme. Primera de Juan, búsqueme esa escritura. A lo mejor yo la encuentro primero, pero intenten. Primera de Juan 4, ¿será? Primera de Juan 3, 16. Vamos a ver primero esa gracia, mi hermana. Conocemos qué es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Y hasta ahí leemos. De tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigenito por ti. Y si tú hubieras sido la única persona en la tierra, por ti lo hubiera hecho. Y es verdad. Es verdad. Todo eso es verdad. Nada más que Primera de Juan 3, 16, dice, así también. Día fuerte, así también. Así también. Nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Y hasta ahí se acabó el protagonismo. Ahora, ya después de que Él te amó a ti, ahora ve y dedícate a amar. Ya no eres tú el protagonista. El Señor Jesús se despojó a sí mismo para darse por otros. Ahora quiere que hagamos lo mismo. Lo mismo. Dicen en inglés, it's not about you. It's not about me. ¿Verdad? Estábamos escuchando una de las primeras charlas que dio ya el nuevo Papa como Papa. Y dijo algo tan precioso. Dice, si nosotros practicamos esa religión donde le quitamos a nuestras pláticas el tema de Cristo. Si de nuestras liturgias quitamos el tema de Cristo, entonces no somos discípulos de Él. Dije, wow. Empezó bien. Y nosotros quitamos a Cristo y nos ponemos a nosotros. Yo necesito sanidad y yo necesito esto. Y Señor, toma nota. Porque este día necesito que hagas esto y esto y esto y esto. Y luego estás tomando nota. Necesito que hagas esto y esto y esto y esto. Y ahorita voy a ver esto. Y estás tomando nota, ¿verdad, Señor? Necesito esto y esto y esto y esto. Y en qué momento tú te vas a someter a las órdenes del jefe y le vas a decir, ¿qué quiere usted que haga yo? Hágase su voluntad y no la mía. Cumple tu propósito en este día. Endereza mis pasos conforme a tu perfecta voluntad. Haré planes, pero que se haga lo que tú quieres. Y lo voy a decir con pasión. No decir, ay, Señor, pues yo quisiera esto. Pero bueno, pues que sea lo que tú quieres. Tuve una plática con una gran mujer y yo sé que ella no tendría problema que diga su nombre, pero no lo voy a decir. Y no está en ese lugar para no decir su nombre. Seguro nos está viendo por internet. Y así era la charla que tuve con ella. Y yo decía, te estás poniendo en el centro. Te estás sentando en el trono. Es en nuestro lugar. No es de que, ay, pues yo tengo un sueño. Mi sueño es ir allá y mi sueño es acá. Y luego mi sueño, y así termina la plática. Y mi sueño es, y mi sueño es, pero pues que se haga lo que Dios quiere. Como si su sueño fuera el centro de todo, pero está dispuesta a sacrificar todo, pues porque se haga lo que Dios quiere. Oiga, no. Cuando ustedes son verdadero convertido, su sueño es que se haga la voluntad de Dios en su vida. Ese es el sueño. No hacemos de nuestros sueños el centro y hacemos a Dios, pues ya el último recurso. Pues esto quisiera y esto quisiera, pero pues si no, pues hágase tu voluntad. No, mis amados, no funciona así. En realidad, ay, no sé si me voy a salir del tema, pero en realidad cuando uno es un convertido, tu deleite es el Señor tanto que Él pone sus sueños en tu corazón y luego cumple los deseos de tu corazón. Pero a la hora que deseas, ya no es tuyo lo que deseas. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pues entonces, ¿por qué hay tanto yo y tampoco Cristo? Cada día hay más yo, 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 yo. Sí, pero suena muy bonito. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué hablas tanto de ti y tampoco de Cristo? A mí me pasó, a mí me dijeron, a mí me hablaron, me hicieron, me, 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 me. Fíjese cuánto yo hay y qué poco Cristo hay. Y la Biblia dice, ya no vivo yo, y así decimos los convertidos. Pero será, será así. Ya no vivo yo, ya no, ya no vivo yo, ya, ya, yo, ya. Ya, no importa. Ahora Cristo vive en mí. Ah, perfecto. Entonces, se debería de notar en la conversación, hay cada día menos yo y más Cristo. ¿Verdad? Estoy hablando con los convertidos y con los que estamos en el proceso de serlo, ¿sí? No sé si dejé alguna escritura pendiente, pero no la dejé, ¿verdad? Ok. Vamos a regresar ahí a Primera de Juan 3.16. Perdón, me, me, me gustó. Gracias, hermano, por ayudarnos. Dice, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros nos debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bien es de este mundo. Fíjese, está hablando del amor y ahora cambió de tema el dinero. ¿Qué tiene que ver el amor con el dinero? Todo. De tal manera amó Dios al mundo que dio lo más valioso y era el Hijo. Y ahora aquí está diciendo lo mismo de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y cómo pongo mi vida por mis hermanos? Aquí dice una de las maneras. El que tiene bien es de este mundo. Y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¡Imposible! Oye, pastor, pero a nosotros no nos gusta hablar de dinero. Háblanos del amor. Pues es prácticamente el mismo tema. Porque amar es dar. El amar, la única prueba de amor es el dar. Acuérdese de eso. Por eso cuando tú dices yo amo pero te duele el codo. No es cierto, no es cierto, no es cierto que amas. En hechos la gente se convertía y se despojaba de sus bienes. Claro que sí. Porque empezaron a amar. Saqueo. Lo primero que hice fue despojarse de sus bienes. Porque empezó a amar. Algo pasa con tus, tu perspectiva del dinero cuando empiezas a amar de verdad. Pero el que le cuesta trabajo dar es porque le cuesta trabajo amar. Y ahí hay que analizar si de verdad hubo una conversión o no. Porque aquí dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Ahí dice, no pueden decir que ahí está el amor de Dios. Y especialmente está hablando de los hermanos en Cristo. Mis amados, vean entre ustedes si cerramos el corazón o no. A veces nos damos cuenta que entre nuestros hermanos hay necesidades. Y nos hacemos los locos. Porque voy a la iglesia para que Dios me supla, me bendiga, me dé, me, me, me. Sí, pero aquí Dios dice, no. Lo que quiero es que vayas quitando tus ojos de ti mismo. Póngame Efesios 6, 8. Y los empieces a poner en el prójimo. El prójimo es el beneficiado. Tú eres el recompensado. ¿Puede leer fuerte conmigo esta escritura? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Hasta ahí. Ese recibirá del Señor. Entonces, ¿cuál es el beneficiado? El prójimo. ¿Y quién será el recompensado? Tú, tú que hiciste un bien, lo vas a recibir del Señor. Vemos que las hermanas batallan con sus hijos a veces y, ay, ya llegó con su chiquillo, queda lata. Ahí estamos cerrando el corazón contra el prójimo. Nadie dice nada. Tendrá gasolina. Sé que anda batallando. Salud. Perdió su trabajo. Ay, ¿cómo le estará yendo? No sé, no es mi problema. Oh, no es tu problema. La Biblia dice que el problema de tus hermanos es tu problema. Sí es tu problema. No, pues, no tienes trabajo, no voy a orar por ti. No, no ores por él. Saca algo y ponle en su mano. No, pues, que Dios te bendiga. No, por algo no tienes trabajo, a lo mejor pecó. Ey. No cierres contra nadie el corazón. Pero a veces sí nos damos cuenta, mis amados, que está alguien padeciendo y, bueno, yo vengo por lo mío. Ese es el problema. Y no hemos captado que cuando uno es convertido en realidad, el prójimo empieza a ser nuestra prioridad. ¿Están aquí? Si estás viendo que alguien tiene mucho tiempo que usa los mismos zapatos y tú tienes 20 pares de zapatos en tu casa. Ay, pero no le quedan los míos. Ve, vende los tuyos y cómprenlos de su talla. Híjole, nadie dice nada. Algunos ven que ya la raíz ya parece kilómetro. Y, ay, que fió su pelo, ¿por qué no se lo hace? Ve y págaselo. A lo mejor no tiene dinero. A veces ven, ay, no, esa hermana ni trae, no sé, llegan a la iglesia y ni le ha dado de comer a sus hijos. Cáese la boca. Aquí hay una comida china. Venga, cómprele un combo y tráigaselo a los niños. Siéntelos ahí y denles usted de comer. Resuélvalo. Ese problema tengo con algunas maestras de niños y aquí tengo a una de las jefas. ¿Por qué? Porque, ay, no, los niños demasiado travesos. Esta está insoportable. Le has preguntado si a lo mejor no ha comido. No, pues no le pregunto. Pues pregúntale. Cuando te importa, preguntas. ¿Verdad? ¿Ya comiste, hijito? No, pues con razón. Anda, que no se le acabas. Y las lombrices las trae que no se quedan quietas. No, pues usted, pastorana, es la culpable porque no les compre snacks. Bueno, agarra de tu dinero. Ve a la tienda. Ahí con cinco dólares le compras un buen arroz chino, ¿verdad, papi? Aquí a un lado. Y dale tú con la cuchara en la boca. Y avísale a su mamá. Su hijo estaba insoportable. Le tenía hambre. Le compré comida china y aquí se le entrego alimentado. Mis amados, el que ve una necesidad es el que la resuelve. De al que está a tu lado, el que ve la necesidad la resuelve. Pastorana, le voy a mandar un e-mail porque yo veo muchas necesidades. Mira mi vida. El que las ve la resuelve. A mí no me den más chamba. Gloria a Dios que Dios te abrió los ojos. Eso significa que te está convirtiendo. Aleluya. Porque el evangelio abre los ojos. ¿Sí se acuerdan de Hechos 26, 18? No se acuerdan. Pero ya me dicen que sí, para que me calle. Póngasela. A ver si dije bien la escritura. Hechos 26, 18. ¿Qué hace el evangelio? ¡Abre los ojos! ¿A para ver qué? Y ahorita lo están cantando bien bonito. ¡Abre mis ojos, oh Cristo! Pues ve a tu prójimo que tiene necesidad. Les abre los ojos. Ahora regrese a la primera de Juan 3, 16. El que ve tener necesidad. ¡Qué bueno! Oye, felicítate si tú cada día ves más problemas. En tu prójimo. Y de pasadita, aquí en la iglesia, si ves problemas, resuélvelos. Amén. El que tiene, viene de este mundo y ve. Subráyeme, ve. Día fuerte, el que ve, lo resuelve. El que ve, lo resuelve. ¡Ay, no! Mira nomás. El reloj está descompuesto. Vaya, resuélvalo. Vaya, resuélvelo. El que ve, lo resuelve. ¿Cómo sé que tú fuiste llamado a resolver un problema? Porque lo viste. No necesitas que el ángel venga del cielo, se presente con un rayo y te diga, ¡Ah! No, 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 no. ¿Lo viste? Sí. Es Dios diciéndote que lo resuelvas. Dicen, no, bueno, pues. Vamos a decirle a Pastorana para que ella lo resuelva. Pues se puede hacer, pero entonces, ¿cuándo vas a ser recompensado tú? ¿Vas a ser recompensada yo? Porque tú serás recompensado por el bien que tú hagas, no por los bienes que vengas a traerme para que yo los haga. ¿Alguien está aquí? Entonces, si tenemos los ojos abiertos, gloria a Dios, y si todavía los traes cerrados, sigue viniendo. El Evangelio te los va a abrir. Pero, ¿será que Dios está enviándote más bendición para ti, o será porque Dios quiere que veas las necesidades de otros? No, pues yo voy a esperar a que Dios me envíe más bendición para ver a los demás. No, es al revés. Primero con lo que tienes, resuélve lo de otros. Y después Dios te va a recompensar. Dice, el bien que cada uno hiciere, primero tienes que hacer un bien para que llegue la recompensa. Primero haz el bien. Sabes que si tuviera más, te daría más, pero te voy a dar lo que tengo. Eso es lo que necesitas hacer. No des lo que no tienes, da lo que tienes. Lo que tienes, dalo. Y entonces vendrá la recompensa para que puedas dar más. Abran sus ojos. Vamos a abrir nuestros ojos. Vamos a ver por los demás. Ese es el resultado de un convertido. Vamos a ver un ejemplo. Ahora sí, en Romano 6. ¿Están aprendiendo? Entonces, cuando el corazón se ha convertido, y primero de Juan dice, así como nos amaron, ahora nosotros amemos al prójimo. Está hablando de algo muy práctico. Está hablando de ver la necesidad que otros tienen. Vean la necesidad que otros tienen. En la traducción Dios habla hoy. Sí. Sabemos que aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esa es la experiencia que tiene uno que ahora está convertido. Lo sabe. Ahí dice, sabemos. Diga fuerte, sabemos. Diga fuerte, sabemos. Sabemos. Sabemos que aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Entonces, yo te puedo preguntar, no importa qué es lo que estés viendo de tu naturaleza, yo te puedo preguntar, ¿qué pasó con tu naturaleza pecaminosa? Tú debes de contestar, quedó destruida. Ahí dice, sabemos. ¿Cómo quedó destruida? Mi naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Sabemos. Y conforme a lo que sabemos, hablamos. Entonces, salgo de aquí y a la hora que pasa un pensamiento o lo que sea, lo que sé lo digo. Mi naturaleza pecaminosa fue destruida con Cristo y ya no soy esclavo del pecado. Entonces, ese conocimiento penetra el corazón y viene un nuevo nacimiento. Es un anuncio. ¿De acuerdo? Vamos a brincarnos al 17, por favor. Gracias a Dios, vosotros que antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza que habéis recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado. ¿A dónde? A otro servicio. Al servicio de una vida de justicia. Os estoy hablando en términos humanos para que podáis entender bien estas cosas. De modo que, así como antes, entregáis vuestro cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer el mal, entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio, día fuerte al servicio, de una vida de justicia para vuestra santificación. Cuando todavía eras esclavos del pecado, no estabas al servicio de una vida de justicia. Pónmela el 19, por favor, en la traducción Reina Valera. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. ¿Dónde está ese texto donde dice, presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia? No sé si será en otra traducción. ¿Puedes subir más al 18? Ahí en la Reina Valera. Ahí mismo, ahí mismo en Romanos 6, a ver si alguien lo puede leer en su propia Biblia, en el buscar, nada más por instrumento, a ver si sale algo en Romanos, por favor. A ver. Dice, eso, eso, muchas, muchas gracias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahí está la conversión. Vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Día fuerte, instrumento. Ahora sí, el 13, vamos a darle un compare. Entonces, mis amados, hemos pasado de muerte a vida. Y antes presentábamos nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan cómo usaban sus manos? ¿No hay aquí ningún ladrón de cuello blanco? Yo sí robaba y un día me agarraron. Qué feo se siente que te agarran. Pero yo desde chiquitita cogía esa pata. Le robaba a mi mamá, le robaba en la tiendita. Aunque trajera dinero, me gustaba la adrenalina. Y la última vez, con esa tuve, primero de preparatoria, me metí a la tienda a robar. No por necesidad, mis amados, les seguro que no tenía necesidad. Pero jugábamos competencias a ver quién lograba salir con más mercancía sin que lo vieran. Y no era de que yo dijera, voy a robarme un chocolate. No, ya, ya, para ese entonces ya había agarrado práctica. Me sacaba las bolsas. Entonces, una bolsa de sneakers, así. Una bolsa de Hershey's. Una bolsa de Three Musketeers. Una bolsa. Y fueron como cinco bolsas. Y me las empaqué. Cinco bolsas. Imagínense. Estaba bien delgadita, pero bien delgadita. ¿Dónde iba a poder ocultar esas bolsas? No sé. Pero en cuanto voy saliendo, siento que alguien me dice, ¿la podemos revisar? Ay, dije, ahora sí, trágame tierra. Y allá, mis amados, todo mundo conocía a mi mamá. A donde entraba. ¿Tú eres la hija de Dulce Carrillo? A donde entraba. Y me metieron al baño con una policía mujer, esculcarme, buena cosa. Y ya, yo temblando, así salí. Con las bolsas. Y ahí no fue que Dios me transformó, no. O sea, que se fue el terror de la policía. ¿Nadie aquí robaba? Bueno, discúlpeme. Pero yo sí, yo sí le entré a eso. Y entonces, yo sé cómo usé mis miembros. Yo sé cómo usé estas manos. Yo presentaba mis miembros al servicio del pecado. La bocota, se la prestábamos a la víbora, a cada rato para chismear, para hacer daño. ¿Se acuerdan? Yo sé que ya no cogían de zapata, gloria a Dios. Pero ¿se acuerdan? Antes, hace mucho. Cuando con esa lengua. ¿Se acuerdan cuando usábamos esa boca para hacer daño a otros? ¿Se acuerdan cuando usábamos nuestros miembros en las discotecas o para meternos cosas por la boca o andar con cigarros? ¿Cómo usábamos nuestros miembros? Los presentábamos a diario como esclavos del pecado. Y dice la Biblia, ahora que han cambiado de vida, ahora ya no están muertos. Ahora son vivos entre los muertos. Está hablando de una forma metafórica de que ahora somos salvos. Ahora, presenten sus miembros. Fíjense qué hermoso nuestro Dios. Dice, quiero que seas mi esclavo, pero voluntariamente. Quiero que seas mi esclavo voluntariamente. Porque Él no dice, te voy a agarrar como robot. No, voy a seguir respetando tu libertad, tu libre albedrío. Pero quiero que tú vengas conmigo, ven conmigo. Y Señor, usa mis manos para hacer el bien. Usa mi boca para hacer el bien. Usa mis pies que donde camine haga el bien. Úsame para hacer el bien. Sea yo un instrumento. El instrumento nunca es el protagonista. Imagínese la caja de herramientas diciendo, ay, cámbiame Señor. No, te voy a usar para cambiar otras cosas. ¿Cuándo han visto que la caja de herramientas dice, ay, yo quisiera que tú y yo, yo y tú. Pues, ¿cuál yo y yo? ¿No ves que hay un montón de gente descompuesta que necesito componer y necesito usarte? A ver, ¿sí lo están viendo? Pero así llegamos a la iglesia. Cerramos los ojos nomás. Levantamos las manos y decimos, Señor, tú y yo, yo y tú. ¿Qué tú y yo, yo y tú? Abre los ojos que necesito que veas la necesidad. Y póngase a chambear. Eres mi instrumento. Y entonces, cuando uno entiende eso, dice, ah, caray. Entonces, soy un canal de bendición. Sí, para eso te salvé. Ah, perfecto. Cuando lo veo, se me quita lo egocéntrico, lo protagónico. Se me quita lo ególatra. Y entonces Dios dice, ah, ya captaste. Ya no eres un canal tapado. Ya eres un canal abierto. Entonces, por ahí Dios empieza a mandar mucho dinero. Nadie quiere dinero. Él lo quería para mí. Sí, tú serás recompensado, pero primero déjate usar. Llena los bolsillos, Señor, para darle a otros. Llena los bolsillos para darte a ti. O no, o dirán, no, mi pastor no es mi prójimo. No, yo también soy su prójimo. No se haga. No, pero al pastor no hay que darle. ¿Le enseño que sí? No quieren ver. Pues ándale, chivis, enséñales. Están muy callados. Si ustedes vieran el propósito de las finanzas como es, serán un canal de dinero. Pero nada más ven el yo, pues ese canal se tapa bien rápido. Pónganmelo en la traducción, palabra de Dios para todos. A ver, léanlo fuerte, mis amados. ¿Qué dice? El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que está enseñando. Ándale. Si no está aprendiendo, no, ¿eh? Si no está aprendiendo, no, ¿eh? No más si está aprendiendo. Yo que quería que sonrieran, pero bueno, los hice enojar más. Vamos a regresar a Romano 6. Entonces, si están viendo ese punto, ahora somos instrumentos para hacer el bien. Día fuerte, instrumentos para hacer el bien. Y todos siguen el mismo tema. Ya no soy instrumento del pecado. Ahora soy instrumento para hacer el bien. Antes Satán me usaba en contra de otros. Ahora Dios me va a usar. Entonces, ya no me voy a sentir acomplejado. ¿Me siento usado? Pues claro, así te debes de llamar, el usado. Sí, ya. Ahora te vas a dedicar a que te usen. Porque el centro no eres tú. El beneficiado es el prójimo. El recompensado eres tú. Dice así, ahora sí, un comparen. No ofrezcáis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofreceos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Ahí está la salvación. Ahí está la conversión. Ahí está la transformación. Presentando los miembros de vuestro cuerpo como instrumentos de justicia. A ver si dice instrumentos a la justicia o a la virtud. Vamos a ver otra traducción. Vamos a ver esa. Dice la castilian. Bueno, ahí dice armas. Armas al servicio de Dios. Lenguaje sencillo. Ustedes ya han muerto al pecado. Pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacerlo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. No utilicen ninguna parte de su cuerpo para pecar ni para hacer cosas malas. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado. Ofrezcan todo su cuerpo a Dios como medio para hacer lo bueno. Entonces, lo que yo quería que vean, mis amados, es que ahora que somos salvos, hay una nueva dirección para nuestra vida. Y no me salva para beneficiarme a mí. Yo saldré beneficiado, pero no soy el centro del motivo. Llévenme a Hechos 9, por favor. Y cuando uno ve las cosas así, mis amados, descansa. Porque no importa lo que uno esté viviendo, uno sabe que Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad en un big picture. Vamos a verlo en la traducción, Dios habla hoy. ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces, sí, Dios va a sanarte porque necesita usarte. Dios va a restaurarte porque necesita usarte. Dios va a bendecirte porque necesita usarte para dar. ¿Cuántos problemas pueden resolver sin dinero? Sin dinero. Ninguno. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero si no veo eso. Ay, sí. Gloria a Dios, ya tengo mil dólares. Uy, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprar mil blusas de a dólar. No, no era. Me voy a comprar cien blusas. Me voy a comprar. Ay, sueño con un clóset lleno de zapatos. Y entonces yo dije, mira nomás este. Mira nomás este. ¿Estás soñando tan poquito? Yo hubiera querido que soñaras en llenarle a todas las mujeres que conoces de zapatos. Ay, pues esos son mucho más zapatos. Claro. Ese es mucho más dinero. Llenar tu clóset es más económico que llenar el clóset de todas. Y yo quisiera una dama que tenga ese sueño. Yo voy a llenarle el clóset a todas. Oye, ¿y tu clóset cuándo? El bien que yo hiciere por otros, Dios lo hará por mí. Y Dios no compra en la segunda, ¿eh? Ay, mis amados, están aburridos ustedes. No voy a ir a mi casa. Hechos 9, 1. Listos. Conversión. ¿Ya vieron el título? ¿Qué dice el título? Conversión de Saulo. Conversión de Saulo. Vamos a ver un ejemplo. Y me encanta lo que vamos a ver. Fíjese. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote. Fíjese lo que se dedicaba. Le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco. A buscar a los seguidores del nuevo camino. ¿Quién es ese nuevo camino? Jesús de Nazaret. A buscar a los seguidores del nuevo camino. Hombres y mujeres. Y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 6, listos. Levántate y entra en la ciudad. Ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que le cogieron de la mano y le llevaron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver y sin comer ni beber. En Damasco vivía un creyente llamado Ananías, a quien el Señor se presentó en una visión. Y le dijo, Ananías. Él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Fíjese en la respuesta. Al oír esto, Ananías dijo, Señor. No tienes idea de quién habla, Señor. Ay, Señor, tú estás allá tan metido en el cielo que ya ni cuenta te das de acá de lo que pasa. Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Ahora ha venido aquí con autorización de los jefes, de los sacerdotes, a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre, por si no sabías, Señor. Ay, Señor, tú no te has dado cuenta de lo que hay, pero yo ya me enteré el chisme. Viene para acá, porque quiere darnos cuello a todos los que te siguen. Pero qué bueno que me pregunte, Señor, porque yo te voy a informar de lo que está pasando. Ven el cambio radical, mis amados. Cuando tú tienes una conversión real, la gente allá afuera no lo puede creer. Y aquí está Ananés diciendo, no, ¿cómo que voy para allá? Pero el Señor le dijo, quiero que me pongas el 15 en la traducción Reina Valera. Lea fuerte conmigo el 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El Señor estaba diciendo, ya es tiempo de usar un nuevo instrumento. Instrumento escogido me es este. Es el escogido, pero el beneficiado, ¿quién va a ser? Léame el 15 y dígame, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Eso es lo que dice ese texto. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? Que ustedes a veces están deprimidos, porque, ay, Señor, me siento triste porque en mi casa no me celebran. Mire, entienda una cosa. Usted no está llamado para su casa, no más. Hay un grupo de personas que te necesita desesperadamente. Y tú serás el instrumento escogido para llevar su nombre, no el tuyo, a ese grupo de personas. ¿Dónde estaba el grupo de personas para el cual había sido escogido José? En Egipto. Y para llegar allá, a los primeros que iba a beneficiar, era un copero y un panadero que estaban en la cárcel. Uno dice, ay, no, Señor, a la cárcel no me vayas a meter. ¿Y si te quiere meter, qué? ¿Y si ahí está el problema que quiere que resuelvas? Pero temblamos, no, entonces mejor hay que sacar papeles chuecos para que no nos metan al bote y nos va a llevar a migra. Y entonces hacemos un montón de rollos, como decir, hey, Dios, tú vas a llevar a cabo tu perfecta voluntad en mi vida. ¿Dónde está el problema que quieres que resuelva? Ahí voy a ir. Y mi pregunta para mis queridísimos que no quieren ser deportados, ¿y si el problema que Dios quiere que resuelvas no es aquí? No, es que todos los problemas de Dios están en Colorado, ¿no es cierto? Él tiene problemas en todo el mundo que quiere que se resuelvan. Y si no es aquí, y luego empezamos con nuestro sueño. No, es que mi sueño es, mi sueño es. Miren, mis amados, yo nunca soñé en venirme a Estados Unidos. Cuando yo me convertí, o más bien, miren nomás, ya se me pegó. Cuando el Señor me convirtió al cristianismo, mi sueño era llevar a cabo su voluntad y saber cuál era esa. Ese era el sueño. Yo no tenía sueño, es que voy a perseguir mi sueño. Está bien soñar, pero el sueño casi siempre es porque descubres lo que Dios ha puesto en tu corazón. Él pone en el corazón un sueño. ¿Están aquí, mis amados? Estos no están apachurados para decir, ay, este es mi sueño, pero voy a ver qué Dios dice. No. El sueño del convertido es hacer lo que Él quiere. Y entonces, cuando a mí me dijeron, Ana, estás en el mejor trabajo, sí, pero yo ya estaba así, contando los minutos para que me sacaran de ahí, porque yo sabía que Dios me iba a usar en otra cosa. El obispo Saúl me dice, Ana, te vas a Denver. Mis amados, yo estaba en Puerto Vallarta, allá hay playita, hay camarones, frescos, no como los de acá, congelados por quién sabe cuántos meses. No, allá de la pesca al plato. Allá comía yo así. Deliciosa la comida. Mira, Puerto Vallarta es un paraíso. Vivía en un paraíso y en la mejor iglesia del mundo, bajo el mejor pastor de la tierra. ¿Quién se va a querer mover de ahí? ¿Usted cree que yo soñaba otra cosa? No, hombre. Yo decía yo, aquí me voy a morir. Aquí me van a enterrar aquí. Pero había un pueblo de Dios en Denver. ¿Usted cree que él pensando en mí me trajo para acá? No. Estaba pensando en ustedes. Allá tengo a Cristi. Mire, le voy a decir cómo Dios me resolvió un grave problema. Y a lo mejor Cristi no sabe de esto y algunos de ustedes, pero ya estando acá, yo decía, si hay dos cosas en esta tierra que yo no quisiera que nunca suceda, es que Dios me mande a Estados Unidos a vivir y a trabajar con hispanos. Porque si había un grupo que me caía re gordo, eran los hispanos que vivían en este país. ¿Por qué? Porque con el nopalón en la frente, no le quieren hablar uno en español. Con semejante penacho y tú me quieres hablar en inglés, mía nomás. Y me caían gordos los latinos que vivían en Estados Unidos. No sé por qué. Pero bueno, así pensaba, le estoy diciendo la verdad. Y de pronto me dice el obispo, te vas a ir para allá, pero no me dijeron a qué. Pero como yo sueño con la voluntad de Dios, le dije, hagas en mí su voluntad, sin saber cuánto me iban a pagar, sin saber nada. Me vine con mi bebé, dejé todo mi trabajo, mi iglesia, mi casa, mis muebles, todo, todo. No como ustedes que, ay, señor, llévame, pero con todo el perro, gato, casa, mis muebles, necesito un storage, necesito una trailer que me mueva todas las cosas. No, mis amados, yo dejé todo. Me traje una maleta. No se enojen. Y ya que estaba acá, ¿y qué voy a hacer? Ya me empezaron a decir, bueno, pues traduce y me daban, bueno, eso voy a hacer. Y yo no sabía cuánto me iban a pagar. Mi primer pago fue de 500 dólares mensuales. Me vine por el sueldo. Me vine por el sueño americano. 500 dólares mensuales, yo ganaba muchísimo más en México. Y después, chan, chan, chan. Ana, queremos que abras una iglesia hispana. Y yo, ¿qué? Pero, ¿cuál era el sueño? Hacer lo que él quiere. ¿Cuál fue una de las recompensas? Encontré a mi papá. Hay recompensas que tú no vas a vivir hasta que hagas lo que Dios quiere que hagas. Pero Dios, a todos dicen que no. Di que sí. Detrás de ese sí está la siguiente recompensa. Ahí estaba mi papá. Aquí en Colorado, cinco minutos de mi casa. Y ya estando acá, mis amados, yo lloré como niña seis meses, como niña berrinchuda, porque yo no quería estar aquí, yo me quería regresar. Y Cristi es testigo de eso. ¿Verdad, Cristi? Ahí me metí a mi oficina de llorar. Y ahora sí ya me voy, y ahora sí ya me voy, y ahora sí ya me voy. Y ahí, bueno, fueron más de seis meses. Pero bueno. La primera vez que hablé con él, le dije, Señor, a mi pastor, ¿usted cree que algún día voy a regresar? Eso fue a los seis meses. Me dijo, si fracasa, sí. Es para que no tengas ganas de regresar. Si fracasa, sí. Dije, bueno, pues entonces no. Seguí llorando, sí, seguí llorando, por años. Ya después fueron años, y yo creo que para ese entonces ya eran tres años. Y de eso sí fue testigo Cristi. Hasta que un día ya no aguantaba. Y le dije a mi pastor, ahora sí me regreso. Y como me vio tan protagonista, con un complejo de víctima hasta el tope, con una corta visión, porque eso es lo que le pasa al que tiene un complejo de víctima, al que es protagonista. No ves más allá, porque lo único que ves es tu pobre miseria, pobrecito de mí, 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 mí. No ves más. Él me abrió el panorama. Y me mostró que de todo esto yo no tengo nada que ver como la beneficiada. Seré recompensada, y lo soy. Pero el beneficio no es para mí. Entonces mi pastora me empezó a decirme, ok, Ana, te regresas. Tú pones la fecha. Allá te voy a dar tal iglesia. Vas a pastorear allá. Ya está la iglesia fundada, una de mis favoritas. Y allá te voy a abrir un espacio. Vas a seguir haciendo lo que te fascina hacer. Vas a estar en Vallarta. Como quieres estar. Nada más me vas a resolver un problema. ¿Ok? Sí, señor. ¿Cuál? ¿A qué iglesia mandamos a Cristi? ¿A qué iglesia mandamos a Roy? ¿A Adriana? ¿A qué iglesia mandamos a Dina? ¿A qué iglesia mandamos a Silvia? ¿A qué iglesia mandamos a Erika? Ay, mis amados. Le pedí perdón al señor y dije que es bruta. ¿Qué estoy haciendo? No, a ninguna otra. ¿A ninguna otra? Por supuesto que a ninguna otra. Entonces se va. No, señor. Aquí me quedo hasta que me vaya con el señor. Y ya. Óigame, sí. Porque cuando Dios te escoge, es para ponerte en una dirección con un grupo de personas que van a ser beneficiadas por tu conversión. Entonces, it's not about you, dicen los gringos. Entonces, deje de chillar, aguántese y recuerde que usted está en esta generación para llevar a cabo la voluntad de Dios y no es por usted. Es porque hay alguien que va a ser beneficiado de lo que usted haga en esta generación. Y ese es el fin de una conversión. Si lo están viendo, el señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Y ahí se acabó la agenda de Pablo y la agenda de Saulo y empezó la agenda divina para Pablo. Y además le dijo, y además le voy a decir cuánto va a sufrir por mí. Se va a llevar a cabo lo que yo quiero. ¿Para qué me salvaste, señor? Te salvé porque te voy a usar. Hay una asignatura. Hay algo que quiero que lleves a cabo en esta generación. Por eso te escogí a ti. Y tú no eres el centro del tema. Tú no eres el protagonista. Hay otro grupo de personas que van a ser los protagonistas. Pero tú serás el beneficiado. Perdón, el recompensado. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar con Efesios 2. ¿Están aprendiendo? Ahora, para nada más checar cómo andamos. ¿Qué beneficio se ha llevado el prójimo contigo hasta ahora? ¿Hay más quejas contra ti o hay agradecimiento respecto a ti? ¿Hay gente que da gracias a Dios por tu vida? Ese es el resultado de una conversión, mis amados. Gente dando gracias a Dios por tu vida. Yo sé que los niños dan gracias a Dios por Yuri. Yo sé que los niños dan gracias a Dios por Carla. ¿Quién da gracias a Dios? ¿Hay alguien dando gracias a Dios por ti? No, pues nada más había pensado en mí. En casa. A mí no hay un halago más grande que mi esposo me diga. Doy gracias a Dios por mi esposa. Y guau. Señor, soy un beneficio para ese hombre. A donde vaya, debo de ser un beneficio. Yo quiero que cambie a mi marido para mí. Y quiero que cambie a mis hijos para mí. Y quiero que cambie a mis papás para mí. Y quiero que cambie a mi jefe para mí. Y quiero que cambie al abastor para mí. Y todos cambie para mí para que todos me hagan feliz. Feliz, feliz, feliz. Quiero que todos me hagan feliz. Qué equivocados. Y la verdad es que nunca llegas a ser feliz. Porque la felicidad está en el dar, no en recibir. Entonces, yo me pregunto. ¿Seré un beneficio en la vida de Arturo? ¿Seré un beneficio en la vida de Joshua, de David y Raquel? ¿Seré un beneficio en la vida de Maris, mi suegra? ¿Una suegra que amo con todo mi corazón? ¿Seré un beneficio en la vida de mi mami? En lugar de estar viendo, a ver, ¿para quién me va a beneficiar a mí? Ese debe de ser el centro de nuestra conversación. Pregúntale a tu mujer, a tu esposo. ¿Soy un beneficio en tu vida? ¿Te ayudo? ¿Te apoyo? ¿Te empujo? ¿O te jalo? ¿No has pensado en mí? ¿No me has llamado a mí? ¿No me apelas a mí? ¿No me hablas a mí? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cuándo? Pero luego canta la iglesia, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uy, sí. No, no se la crean esa. Un creyente es un Cristo céntrico, no un egocéntrico. Y todo aquel que no sea Cristo céntrico es un anti. ¿Para qué? Estamos esperando el anticristo. Acá lo traemos entre nosotros. Acá lo traemos. Anticristo para todo. Cuando algo no es de él, producido por él y para él, no es de Cristo. Estoy en la depre. Sí, ya sé por qué estás en la depre. Porque ahora vives tú y Cristo ya no vive en ti. Ya, tiraste a Cristo por la ventana. Solución para la depresión, mis queridas mujeres. Deja de pensar en ti. Ya, ahí está tu seminario. Él os dio vida a vosotros. Ah, yo soy la beneficiada. Espérate. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ah, yo sabía que yo era la protagonista. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora lea conmigo el 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estás en esta generación, porque hay una obra que Dios preparó de antemano para que tú andes en ella. Primero es la obra, luego eres tú. Primero es la obra, y la obra tiene que ver con seres humanos. Una gran mujer me preguntó, entonces, ¿cómo voy a distinguir cuál es mi obra? Tu obra tiene que ver con tu pasión. Ay, gloria a Dios, el Señor me ha llamado a atender a los animalitos. Permíteme. Tu pasión tiene que ver con Dios y el prójimo. El beneficiado es el prójimo. Ya los aislados de este gran país ya prefirieron a las criaturas, a los animalitos, más que al prójimo. Al punto que yo tengo una amiga que me dice, si yo veo a un niño muriéndose, o a un perro muriéndose, yo salgo al perro. Así, a ese nivel llega. Entonces, hay que tener cuidado con las pasiones. Mis amados, cuando uno es convertido, tiene dos direcciones, y es Dios y el prójimo. Y si el prójimo no hace... Diga fuerte, Dios y el prójimo. Hay unos prójimos que ladran, pero esa es otra historia. Aprendieron, mis amados. ¿Para qué soy salvo? Para ser instrumento. ¿Les quedó claro eso? Para ser instrumento. Estar listo para ser instrumento. Y si hoy estás aquí y mañana estás en otro lado, que se haga lo que Dios quiere. Vas a ser instrumento para alguien. Y aquí, voy a ver si mi familia me apoya. Ay, Dios mío. Pero ahí nomás la voy a dejar. El domingo, aquí los quiero ver, mis queridos instrumentos. Y aquí no se trata de ver quién me apoya. Aquí se trata de que voy a hacer lo que Dios quiere, con o sin. Amén. El domingo los espero. Padre bendito Dios, quiero decirte que te amamos. Y porque tu palabra dice, Señor, que de tal manera amaste que diste, ahora como tú, papá, de tal manera amo que doy. Te vamos a imitar. Y vamos a dar con generosidad, con amor, con pasión, con entrega, sabiendo, Señor, que tú traerás a nosotros la recompensa. Porque tu causa, tu iglesia, tu causa, el ministerio, tu causa, la ponemos por encima de nuestras vidas. Tú harás que nuestra vida reciba la cosecha. Y la recibiremos en abundancia. Y te damos gracias porque tú lo harás así, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Pase a dar su ofrenda con alegría, mis amados. Vamos a imitar a nuestro Padre. Vamos a dar, en el nombre de Jesús. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea a Dios por siempre. Aleluya. Mis amados, antes de retirarnos, si nos pudieran ayudar con la silla de los varones y los demás, si podemos pasar al lobby para no estorbarles, les agradecemos mucho. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti, no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad del medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y Él te da el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre de Jesús y la iglesia dice un fuerte Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Traigan a alguien, inviten a alguien y vamos a ver maravillas. Gracias por venir.